Me tiran todo por la cabeza Amigos, gran partida, se quejan ahora Otero se queja, viene ganando Este... Y la tío a Hugo Ah, a Betú te hay que esperarlo Sauron, que tiene saludos para Henry Para Amolian Elvain No, para este... Moria Kazan Para China Soares Para Nacha Guevara Taylor Swift Y Otero Taylor Swift La diosa del universo que es mi hija Ariana Jauni Paula Jauni ACTHC Para la abuela de Facundo le mandamos saludos también Para Momo Aguilar Momo Aguilar y Vanessa Exacto Muy bien Y todos los que se toman un momento para ver Muy bien Otero Muy bien Bueno, se juega amigos Está Hugo afuera Seguimos esperando a Larry Hugo tiene muchísimos fans Como Jessica Sirio Karina Jelinek Mirta Legrand Fan de Hugo Tenemos un gran saludo para Roque Narvaja También Roque Narvaja Eso se va Esto se viene ¿Quién está mejor Hugo? ¿Las Blancas? No, no se puede Yo también No me tengo un juicio No me gusta Eso se va Un juicio de valor Sí, un juicio de valor Eso se va Ya buscando Ya buscando Alguna menudencia que hubiera por ahí Las delicadas Como siempre Otero Mirá Mirá Ajá Ajá Bueno Tirándole Otero un veneno La cobra Otero Tirándole un veneno Horrible Por si quiere comer Por si quiere comer Es espionardi ¿Qué? ¿Qué? Si se lo quiere comer ¿Qué se lo como? Pero ¿Quién soy yo para negarlo? Bueno Y ahora Vamos a poner esto acá Qué raro que no vinieron Los canes del infierno Mirá Los canes del infierno ¿Cómo esperábamos Otero? Los clásicos Como no pueden ser De otra manera Chabrón tocando Yo te diría Saurón Que Que apures la carreta Mirá Acá no andamos con pavada Oh Todo para arriba Todo para arriba Todo para arriba Abrirlo como una lápida Mirá No Pero esto Pero puede ser verdad Esto Sí Va a venir el alfil acá Molestándome mucho Así que Vamos a cambiar Sí Que lindo cambiar todo Se va Y bueno Se acabó tu ventaja Otero Un ratito Canes del infierno Eso no hace nada No Un hack a cero Importante Siempre un hack Más vale Más vale de más Que de menos Y acá pueden venir Cosas horribles Desagradables Totalmente Cosas tremendas Oh Qué bárbara Esa jugada Qué jugada bárbara Se va Se va Se viene Opa Acabo de ver algo Que me molesta Tienes una Tienes una Varias Se nos quedó Otero Esto se va a decir Amigos por la gran pirateada Como esperábamos Se defiende como Como una mujer suena Sí Como una zorrina Ah la zarpa del diablo Nunca está el demás Mirá Se encasque todo Ahí Otero Mirá 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 Bueno y acá Nadie 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 Quiere nada No Nos alegramos Que te hayas dado cuenta ¿De qué? Qué horrible esta partida Amigos Eso se va Mirá Mirá Hackator Lo capturaron Se nos fue Sabrón capturado En este caso Otero Hubo un gran suicidio Ahí Sucese Bueno Hoy